Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. El día de ayer, fíjense que lamentablemente una triste noticia porque falleció en su casa de la Ciudad de México la actriz María Celia Ovejero Martínez, mejor conocida como Chela Castro, víctima de un paro cardíaco a los 84 años de edad. Los restos de quien fuera la viuda de Raúl Astor están siendo velados en una agencia funeraria de esta capital. 82, 82. 82, 82 años. ¿No ha nacido en el 21? Chela Castro. No, 31, estoy viendo ahí. Y fíjate que uno de sus personajes inolvidables, no sé si lo recuerdan, era la Zarrita que siempre la cargaban, ¿sí te acuerdas? Sí, no empujen, ¿no? No empujen, en varios programas de su marido. Aunque nacida en Santiago del Estero, Argentina, el 21 de junio de 1931, María Celia Ovejero Martínez, nombre real de Chela Castro, construyó en México toda una vida, pues fue nuestro país en donde forjó gran parte de su carrera como actriz. Chela Castro debutó en teatro con la obra Dulce Enemiga en 1950, puesta a la que años más tarde se sumaron Travesuras en Domingo, Los Derechos de la Mujer, El Amor no Tiene Edad, Las Viejas Vienen Marchando y Los Monólogos de la Vagina, entre otras. En televisión participó en los melodramas Muchacha Italiana Viene a Casarse, El Derecho de Nacer, Verónica El Rostro del Amor, Amigas y Rivales, así como en Ramona. Su última aparición en la pantalla chica fue en la serie La Rosa de Guadalupe. De todas maneras, no fuiste muy precavida, porque si en lugar de entrar yo hubiera entrado otra persona, en este momento todo el mundo se habría enterado que César estaba en terapia intensiva. Pero sin lugar a dudas fue en el programa No Empujen, en donde tuvo su actuación más recordada al hacer mancuerna con quien fuera su esposo, el actor y conductor también argentino Raúl Astor, fallecido en 1995. Chela Castro murió la noche de ayer a los 84 años de edad, víctima de un infarto en la casa del actor, en donde vivía desde hacía varios años, informó Elizabeth Zou. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.